GG Así que nada chicos Despedimos este video aquí con Con, con, es que ya se vinieron estos chicos De aquí, ya estamos en Tapra, David Y, 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 y yo Si, wow, simón, wow, simón Antes que nada Quiero que sepan que hace Exactamente 5 minutos Me acabo de levantar Entonces A lo mejor Y va a ser un poco diferente este video A lo mejor Muy buenas a todos chicos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos de vuelta Otra vez En el server de CubeCraft Y vamos a jugar unas partidas de Skywars Y pues ya está, ¿sabes? O sea, me acabo de levantar como ya les había dicho Así que probablemente Probablemente me muera muchas veces Pero voy a tratar de ser una persona Con buenas skills O sea, skills son como habilidades O sea, tratar de ser bueno Pero vamos a ver qué sale Así que nada chicos Vamos a empezar con la primer Con la primera partida Y comencemos Con el video Y bueno chicos Ya estamos de vuelta De la primera partida Y Eh... Quiero decirles Por qué motivo Estoy grabando Justamente Después de haberme levantado El motivo Es que Me levanté Prácticamente A las 12 De la tarde Y yo O sea, a mí me gusta Grabar los videos Pues temprano ¿Sabes? Más que nada Porque pues no hay gente En mi casa Y pues puedo hacer Lo que me dé la gana Puedo gritar si yo quiero Y todo ese rollo Entonces Eh... Tengo muy alto El volumen de... Siempre tengo ese dilema ¿Sabes? Es que Siempre tengo mal configurado Esta cosa Pero bueno Eh... No se crean que Literalmente me acabo De levantar de la cama Y me puse a grabar ¿Eh? No, 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 no O sea Opciones Música No, si está bien Déjamelo debajo esto Eh... Eh... Sino que fui Me bajé La... O sea, porque mi casa Es de dos pisos ¿Sabes? No crean que me bajé de... Bueno, también puede ser Que me bajé de la cama Pero... Bajé Y Me puse a... Me lavé los dientes Me lavé la cara Porque ve... O sea Ven lo típico De que te levantas Y tienes un sabor de boca Y de galletas Mezclado con... Con papitas Y no sé O sea Un montón de cosas Pues básicamente Así me levanté Entonces No me iba a poner A grabar así Así que pues Por eso me lavé la boca Y... La cara Porque pues Te despiertas un poquito Te despiertas un poquito Si eres eso Eh... ¿Dónde está? Acá está Acá está X Liam Oye Todavía faltan muchas personas Y veo bien muy poquitas ¿Sabes? No sé No entiendo por qué pasa ese Eso La frega Oye 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 Este vato se pasó de lanza ¿No? Y... Y cuando me acabo de levantar Como que no tengo ganas de gritar ¿Eh? Como que no Y tampoco creo que me quieran escuchar gritar Porque... Porque está feo Oye Me gusta ese... Ese... ¿Cómo se llama? Ese Ahí está Gracias Cubecraft Ese case O... O cubierto O no sé cómo se le llama De... De que... Te cubre más lo de abajo Porque pues Está chido ¿Sabes? Porque estoy... Aunque no me lo puedo poner Porque pues tengo el barranic Y cada vez que me cambio el bar... De... De barranic Se me... Formatean todos los... Todos los... Todos, ¿sabes? O sea, por ejemplo Tengo mil puntos en Skywars Pues cuando me pongo el barranic Tengo de nuevo cinco puntos Entonces... ¿What? ¿What? Oye, pato Pato No ¿Eso se puede hacer? Me pegó Y ni siquiera me acerqué ¿Saben qué es lo que no hice? Lo único que no hice Fue ir a tomar un poco de agua Y ya me está calando Ya me está calando Porque yo siempre Cuando me levanto Soy el típico De que se levanta Y quiere... Quiere ir por un vaso de agua Un vaso de leche No te creas La leche Yo no tomo leche Yo... Pocas veces Tomo... Eh... Leche A menos que sea Que vaya a desayunar O cenar cereal Que eso pues no pasa Muy regularmente Pero pues... Si llega a pasar Entonces... No soy una persona Que te voy a tomar leche De hecho... Eh... Antes Siempre, siempre, siempre Se cayó Siempre desayunaba Eh... Un... Un chocomir Con pan Y así como que Pero ya después Dije No, no Mejor Vamos a desayunar Otras cosas Porque pues No sé si ustedes sepan Pero... Ay, muré Cubo informativo ¿No? Pues sí Eh... No sé si ustedes sepan Pero pues la leche En realidad es una Cosa mala Se podría decir Que es malo No estoy... What the fuck ¿Por qué me pegan así Desde Cuenca? A ver ¿Me explicas cómo le hiciste Para pegarme desde Cuenca? Pues no sé cómo le hice yo Porque yo le pegué El tío desde Cuenca ¿Sabes? A ver Eh... Cañita por favor Está aquí Aquí está Aquí está No tengo vida 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 Uh Espera, espera, espera ¿Se cayó? ¿Dónde me venían? Ahora no me vienen No me vienen Tranquilos Tranquilos que no me vienen Eh... Esto aquí Y... Yo creo que no más Yo creo... Su madre Su madre A ver Me diste velocidad ¿Sabías? Toma Vale Vete bajando ahí Porque si no te bajas Yo te bajo, eh Vete bajando Vete tranquilizando Compañerito Necesito comer Necesito comer Necesito comer Ok Ok El vato dijo Yo me tranquilizo Aquí no pasa nada Y se decidió quedarse abajo Así que... ¿What? Mira, 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 mira A ver Gástate Gástate la flecha Gástate la flecha Compi No hay pedo Tú gástalas Que no me vas a dar igual Bueno, ahorita me dio No sé cómo Pero me dio Esto para aquí Y... Pim, pam Pim, pam, pum Pum Pum, pum, pum Pum, 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 pum Pum, pum Pum ¿Qué te tiro o qué? ¿Te tiro o qué? Ya no tienes flechas, ¿verdad? No, yo creo que no Ah, sí A la flecha Sí, sí tiene Sí tiene, sí tiene Entonces Déjame Pongo esto No Esto Ya le voy Es que estoy muy alto Y tengo miedo a las alturas Entonces Ay, no, no Me vas a tirar el árbol Y me voy a caer Uy, Simón Simón, vato Simón Que te quema solo, compi Que te quema solo, compi No, no Ay, madre mía Pensé que me iba a matar Esto Tiene una pechera, ¿verdad? Acabo de ver una pechera De diamante en el piso Aquí está Esto aquí Y pantalones Que creo que no tenía Así que pues con esto Con esto Que difícil se me hace Mantenerme en este viaje Sin saber a dónde voy En realidad Y bueno chicos Ya estamos de vuelta En la siguiente partida Estoy, a ver Oh Oh Ah Ah Ahora sí Ahora sí No me elegí Pero Pero bueno Empezamos más la partida Según yo quiero empezar bien la partida Para hacer una partida Que es súper Repica Súper OP Pero pues tampoco pidan mucho A menos que Es que De seguro ustedes van a decir No, es que yo me despierto Y son mis mejores partidas Pero Pero yo no Yo me despierto Y son mis peores partidas ¿Sabes? O sea La frega Este vato es Superman ¿Sabes? Llegó a mi isla ¿Quién sabe cómo? Pero llegó a mi isla Así que pues vete Para tu casa otra vez El vato El vato dijo Sí, sí, sí Ya lo maté, lo maté Le hice el rush de su vida Y se murió Pues no Pues no No te salió compi Necesito Oye A mí nunca me dan manzanas De oro ¿Se han fijado? En estas partidas A menos no Se quemó Se quemó solo Y se murió el vato Creo, eh No estoy seguro Pero según yo Lo que vi Se había muerto Por la lava El vato El vato es muy inteligente ¿No? El vato muy inteligente Tampoco es que sea Hola Tranquilos Tranquilos No, ya me vio Ya me vio Quería hacerle la La de la La de que te sorprendo Pero no me salió No me salió ¿Verdad compi? Tú también me vas a ver Desde tu casa Porque si me vas Desde tu casa Pues no No tengo ganas De pelear ¿Sabes? Foto ¿Confío en él? ¿O no confío en él? ¿Por qué tienes ¿Por qué quieres Para empezar ¿Por qué quieres una foto Con Disicoala Si Disicoala No es youtuber? Eh A ver A ver ¿Se la doy O no se la doy? Es que me va a matar Me va a matar Yay ¿Me vas a matar? Si me da un hit Ok Yo tengo más armadura Tengo más de todo Así que Esperemos Confiemos en él En que no va No va a hacer eso Así que ya te la tomaste ¿No? Ya te la tomaste Toda la wea Ahí está Simón Simón Y pues hasta luego Compi Hasta luego Yay Un saludo muy grande Compañero No sé si seas suscriptor O si no Supongo que sí Porque este nick No me lo he cambiado Desde el video antepasado O sea Antes del anterior Así que pues Si te memorizaste Por mi nombre Pues felicidades Eh No me digas Que vas a subir Hasta arriba No me digas Que vas a subir Hasta arriba Por favor No No Ok Parece ser que no No Silencio Parque Bueno Vamos a talar ¿No? Vamos a buscar Bloques No Un pico Mejor vamos a A picar ¿Cómo se llama esto? Piedra De Netheriana Piedra de lente No Este no es piedra de lente Eh Ender No Eh Nether Nether piedra A ver Mejor déjame ver ¿Cómo se llama? Piedra del Nether Ándale Eso Eh Disicubala Eres cubo ¿Cierto? Sí Es verdad WTF Este vato Si sabes mi nombre Un saludo Yay O hey Yo no sé cómo te llames Pero os pongo que eres tú No No sé O sea Es que Hay nombres que se pronuncian O sea Lo escribes así Por ejemplo George Pero se pronuncia Jorge ¿Sabes? O sea Son cosas Un poco Peculiares Pero bueno Vamos a subir No voy a subir con Brilly Porque no tengo bloques suficientes Como para subir con Brilly O sí Ay Sí tenía suficiente ¿Sabes? Qué difícil se me hace Mantenerme en este viaje Sin saber a dónde voy en realidad Bueno Todo estaba planeado Eh Sí 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 Todo estaba totalmente planeado No me quedé callado Porque no No Porque creí que me iba a morir No Me quedé callado Porque así se acost O sea Así me concentro más Para hacer water drops Y quería agarrar más bloques De aquí del medio ¿Para qué? Para subir Ahora tengo que mezclar el nariz Suficiente Suficiente Arrascarse Ahora sí Eh De aquí Oye No agarraron estos cofres ¿Verdad? Oh Más pa' mí Más pa' mí Está aquí Más pa' mí Pa' mí Pa' mí Pa' mí ¡Ah! Me asustas No tiene vida Vamos a hacerle Vamos a trollearlo Vamos a trollearlo Vamos a trollearlo ¿Cómo lo trollemos? ¿Cómo lo trollamos? Eh ¿Cómo lo podemos trollear? ¿Cómo lo podemos trollear? ¿Con lava? Bueno Vamos a trollearlo con lava Aquí Esto pa' ti Me pongo la lava Y se murió Po' Guille Po' Guille Oh Mira Este mapa Hace muchísimo Que no me tocaba Ya está pensado Que lo habían quitado No, no, no Este Este mapa Da la esperanza A que haya A que existan Mapas Rushers En Cubecraft Un saludo para Blake Porque tiene mi nick Mi ¿Qué diga? Mi nick No, mi skin Y seguro es el más pro De todo 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 de este mapa Me va a ganar a mí Y le va a ganar A todos los que están aquí ¿Por qué? Porque tiene mi skin Y mi skin Da poderes mágicos Porque Poderes de rusher No, poderes mágicos Así que Se caen todos Y se mueren Hola Blake Te amo Hasta luego Oh mira Se quedó la guiado Madre mía Igualito que yo Igualito que yo Todo la guiado Yo también De hecho Hablando de 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 FPS Quiero quitar Esto de aquí arriba Esto Esto Porque pues no No se faltó No se Realmente falta A ver Tú compi Tú A la vía A ver Creo Que la mejor opción Ah no Pensé que estaban haciendo team Dije No, no, no No, 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 no Yo no quiero ir para allá Están haciendo team Porque igual y me matan ¿Verdad? Compi ¿Verdad que sí? Uy Uy Que te mueres Uy Que te doy Uy Que te doy Uy Que te doy Se cayó, se cayó, se cayó Se cayó A la víbora A la víbora De la mar De la mar Otro cubo ¿Verd? 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 Un saludo compi Un saludo compi Me saludas a tu familia Porque yo ya me voy Yo ya me voy ¿Por qué no me salvaste? Tenía la esperanza en ti ¿Verd? En que me salvaras Y no me salvaste Así que nada chicos Despedimos este video Aquí con Con Es que ya se vinieron Estos chicos de aquí Ya estamos Zeta Prada David Y yo Simón En realidad Están grabando su video Y yo me metí aquí Así para despedir ¿Sabes? Me voy a poner En el título del video Grabo con Zeta Prada Y con David A la B Y a visitas Y toda la hueá ¿Sabes? Déjenme Me tome una foto Con ella De quédense quietos A ver Así Madre mía Se están besando ¿Qué pedo? No No Volten para un lado Madre mía Estos vatos Están muy cerca ¿No? Creo que esto Lo voy a poner Lo voy a poner Censura ¿Sabes? A ver A ver Ya Pónganse para enfrente Como si estuvieran grabando No No empiecen las partidas Quiero la foto Para ponerle la miniatura Nomás No pido nada Ahora se fue uno Para cada lado ¿Sabes? Bueno Pues voy a hacer Photoshop Y toda la hueá Para poder poner la miniatura Con ellos ¿Sabes? Porque pues si no Pues si no Pues no me sale Así que nada Esto ha sido todo Por el video Del día de hoy Nos vemos Hasta el día de mañana Con otro video más Probablemente Va a ser un reto Así que Atentos al canal Y si tienen alguna propuesta Aunque ya tengo unas Ahí escritas De algún reto Que no sea el típico De que sin armadura Sin espada El de El de no saltar El de este El del otro Pues Que ese otro Diferente Si tienen alguna propuesta Pues me la pueden dejar Ahí por los comentarios Esto ha sido todo Para el video Del día Yo soy Kugo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego Bye bye